¿Qué es el título de Fernando Buenavato? ¿Qué es el título de Fernando Buenavato? Las Fuerzas Armadas no son una casta ni una élite privilegiada, son el pueblo en uniforme. Esas dos variables no se dan en todas las latitudes. Y cuando digo Fuerzas Armadas hablo de todo hombre de uniforme. Y todos los que hemos pasado por una academia sabemos lo que eso significa. Yo quisiera recordar aquí un detalle que venimos... bueno... Los que han sido mis alumnos en los diferentes componentes saben a qué me refiero, pero creo que es el momento de reiterarlo acá. Por más que la reiteración en este caso no desgaste el concepto sino que lo reafirma. En un mundo interconectado vía satélite y en un mundo donde internet que era secreto militar ya está en los hogares. La información precede, acompaña y es vital a toda jugada política, militar o geopolítica. Es decir, el problema es que hay capacidad de transmitir, y ya lo hemos visto, conflictos en tiempo real. Ya no es lo que nos muestra Hollywood después de que se terminó la guerra. Ya no es lo que la televisión avanzada en la época del satélite geoestacionario nos cuenta. El tema es... no se puede ganar en el teatro de operaciones, y cuando digo teatro de operaciones no es simplemente la guerra. Es la lucha contra la inseguridad, es la lucha contra la corrupción, es la lucha contra el narcotráfico del que estamos ocupando en una profundidad. Hay que ganarlo ahí y al mismo tiempo hay que ganarlo en los medios de comunicación. Porque si usted está ganando la guerra, pero no la sabe vender, permítame la expresión, al que recibe el mensaje, es como si no la estuviera ganando por un tiempo. Ahora, si usted la está perdiendo, pero sabe que la puede vender como que la estuviera ganando, entonces tiene tiempo a favor. Y la maniobra, todos los que hemos vestido uniformes sabemos que se trata del manejo del espacio y del tiempo. En un mundo interconectado vía satélite, ya no es aquello de la guerra de Crimea, donde había que cruzar reventando los caballos con la información, cruzando toda Europa hasta el Canal de la Mancha, después montarse en un botecito de vela y tratar de remontar el Tamesí para llegar a Londres, para que el Centro de Control, Comando y Poder tuviera una respuesta de lo que estaba pasando en el Teatro de Operaciones. Ahora la cosa es simultánea, en vivo y en directo, y todo el mundo está conectado vía satélite. Necesitamos hacer un manejo de la información que esté acorde con la profunda responsabilidad del momento que vivimos. Y cuando ya se atreven a tocar figuras que eran absolutamente intocables, como es el caso del compañero que tenemos aquí a su derecha. Cuando la gestión habla y están tratando de que la gestión desaparezca y aparezca otra negativa, ya estamos hablando de trazos muy gruesos en la búsqueda de una meta geopolítica que ya sabemos a dónde nos llega. Por lo demás, hay que hacer las cosas bien, pero hay que saber proyectarlas bien a través de los medios. Es imprescindible. Cuando la gallina pone un huevo, cacarea. Y es la primera publicista que podemos citar como automática. Aquí vamos a tener que poner muchos huevos y no basta con cacarear, porque lo que viene no es poca cosa. Nos negamos a tener las bases militares aquí. ¿Por qué querían las bases militares aquí? Porque el mayor receptorio y la mayor capacidad de producir petróleo, que ha sido el motivo de tantas guerras, está aquí. Y está a cuatro o cinco días de navegación, yo no me canso de repetirlo en el mapa. Cuatro o cinco días de navegación de Texas. El otro, que es el de los países sauditas, los hermanos sauditas, o generalicemos, los hermanos de los países árabes, necesitan pagar protección para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre los hombros la corona. Nosotros somos una república. Ahora, ellos están a 40, 45 días de navegación. Nosotros estamos de cuatro a cinco. Pero el mayor receptáculo de energía está aquí. Y además la biodiversidad. Y además el agua. En el futuro se van a hacer guerras por el agua. Y además tenemos materiales estratégicos. Aquí hay uranio, acá hay todo lo que la mano de Dios ha querido darnos. Además de una biodiversidad que todavía está lejísima de haber sido explotada. Ergo, somos un blanco favorito. Somos una necesidad para los... Y otra cosa. Usted acababa de decir lo que nos han declarado como un claro y presente peligro, ¿no? Esa no es una frasecita de político lanzada al vacío. El código para una intervención militar pasa por un concepto donde se mezcla lo legislativo con lo ejecutivo y lo militar que en inglés es a clear and present danger. Y esa frase código es si yo apruebo esto con respecto a tal país vamos a la guerra con él. Y lo han aprobado. Aterricemos en eso que no es una frasecita ni liviana ni intrascendente. Un claro y presente peligro. El señor Obama se fue con eso bajo el brazo y lo dejó plantadito como el huevo de la serpiente. Eso es el marco legal para lo que quieran hacer. Y no olvidemos que aquí nos negamos a tener las bases que País Hermano ha aceptado más ha cedido la soberanía en el espacio aéreo, terrestre y marítimo. Eso es un hecho irrefutable. Lamento, no tengo otra manera de decirlo. No hay eufemismo para eso. Pero la última, recuerdan que en Japón tantas veces en 200 hemos dicho soldado americano, americano no, ojo, americano somos todos. Soldado estadounidense. Ni siquiera norteamericano porque México y Canadá también es norteamericano. Vamos a ser justos. Entonces, soldado estadounidense en Japón. Todos los fines de semana. Se meten una rasca, se meten una trona, se meten toda la droga. Violan a adolescente japonesa. ¿Qué tienen que hacer? Lo meten en la mano de su comando. No le pueden tocar un pelo. Bueno, eso es lo que acaban de garantizarle en la hermana República de Colombia. También eso. Ahora, esa es la realidad que tenemos. No hay manera de disfrazarla. En la mayor riqueza de minerales estratégicos, de biodiversidad, de agua, este bendito país tocado por la mano de Dios, y el petróleo, que es motivo más que suficiente para hacer las guerras, y además no nos van a perdonar nunca que somos los fundadores de la OPEP. Yo quiero recordar aquí una anécdota. Cuando salíamos de un frente que era del Medio Oriente, íbamos al Líbano. Todavía el Líbano estaba vivible, ¿no? Ellos se llamaban la París del Medio Oriente. Y había un pub como transportado de Londres. El Duke of Wellington, además se llamaba. Y ahí estaban los alumnos de la Universidad Americana, le llamaban, ¿no? No estadounidense. Americana de Beirut, donde los hijos de los millonarios del Golfo mandaban a estudiar a sus hijos. Y de repente estaba tomando un cóctel muy clásico, muy antiguo, y veo que hay un señor ahí que está pidiendo el mismo cóctel. Tipo colorado con cara del típico gringo petrolero de la época previa a la nacionalización. Y entonces estaban los muchachos estos que, violando el Corán, estaba bebiendo whisky como loco. Y de repente, porque nosotros le enseñamos al mundo a defender el petróleo y gracias a nosotros. Y el niño los miraba y resoplaba. Y de repente le da un masazo así a la mesa de la barra. Y dice, ¡bullshit! Ustedes no saben nada de lo que están hablando. Pero, ustedes están ahí cacareando gracias a los venezolanos. Ellos crearon la OPEP y le enseñaron a ustedes a defender los precios del petróleo. Y cuidado si a limpiarse el trasero también. Y me disculpan. Yo dije, este gringo es mío. Me voy para allá. Estaba solo echándome un trago que podía venir un frente de guerra. Es más, había entrevistado a Gaddafi. Y con Gaddafi no había cuento. Y le digo, bueno, ¿y cómo usted sabe todo esto? Bueno, yo estudié en la Universidad de Texas. Yo trabajé en petróleo. Yo soy perforador y soy asesor de esto y lo otro. Y yo también, cuando puedo, me escapo a Beirut. Bueno, para tirarme una cana al aire y tranquilizarme un poco. Porque tengo que estar en los pozos. Y los pozos están muy cerca del frente de guerra. Esa es la cruda realidad de un corresponsal que ha estado tantos años por ahí. Ahora, tenemos que asumir eso. No nos van a perdonarse los creadores de la OPEP. Le dimos la vuelta al partido. Y además, ya no eran ellos los que ponían los precios, los poníamos nosotros y las condiciones también. Si a eso se suma que venimos de un proceso creado por el comandante Chávez, donde las cosas se dieron vuelta en todos los terrenos y se asumió la soberanía con su costo alto en lo económico, en lo político, en lo social, pues tenemos que estar preparados para cualquier evento. Pero no veo otra que esa, ¿no? Nosotros tenemos eso sí que mantenernos en la guerra mediática. Porque en un mundo interconectado vía satélite esto es una batalla de 24 horas sobre 24. Así es. Y entonces, tenemos que incrementar los medios de que disponemos, tenemos que especializar el mensaje y tenemos que hacerlo, aún con la especialización, de tal manera que llegue a todas las categorías socioeconómicas. Yo he pateado todos los cerros de Caracas en la Cuarta República. Y puedo contar aquí una anécdota. Un rancho de lata, que uno no sabía cómo las latas estaban mantenidas unas pegadas con otras, que no ubicaba más que dos por dos. Y una señora allá, anciana, anciana, sola. Fotógrafo que iba conmigo y va mentando madre, ¿no? La época que el Nacional era el buque escuela y las ruedas de prensa no empezaban hasta que llegaba el Nacional. Yo usaba barba y todo eso y no tenía el parche. Y había aprendido a hablar como si me hubieran perdido en la pastora, me mimetizaba bien. Entonces, él llegó allá arriba y le digo, pero señora, ¿qué es usted aquí solita en este ranchito de lata? ¿No tiene hijos? Sí, qué raro, tuve muchos hijos. ¿Y dónde están, señora? Y unos se van, otros se mueren, otros se mueren, señora. ¿Cuántos hijos tuvo? Como catorce. ¿Y cuántos se le murieron? Como siete. Pero, ¿y de qué se le murieron siete hijos, señora? ¿Qué sé yo, mijo? A uno se le mueren los hijos y a uno no sabe ni de qué se le mueren. Imagínense lo que era en aquella Caracas hiper feliz, hiper consumista, lo que había allí arriba, en la nariz. Y yo me recorría todos los cerros, ¿no? Empecé por los bloques el 23 de enero, donde las ratas parecían conejos, los ductos de basura no funcionaban, los ascensores tampoco, y había gente con problemas cardíacos que vivía en el piso 11. Y entonces terminé por petare, la niña, la línea, niño Jesús, todas esas experiencias que, para un corresponsal de guerra que han andado por el mundo, era el bautismo de asumir ser venezolano y aquí está la... Ah, sí. Entonces, llegué a la redacción y me acuerdo que dije, esto es lo que vi hoy, la enésima vez que subo a un cerro, va, 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 la policía no subía ni en moto, ¿no? Y digo, sé que esto se va a sumar, todavía lo recuerdo, a los kilómetros de cinta de grabación, los ríos de tinta y las toneladas de papel y no va a servir para nada, porque no había voluntad política de meterse ahí. Ni pensar en un CDI, ni pensar en un médico de una emergencia. Digo, hoy me provoca coger la máquina de escribir y tirarla al guaire y agarrar la metralleta. Yo digo, bueno, de esta me botan. Entonces viene... Pero yo no quiero darme bomba, lo que quiero es que vean cómo se manejaban las cosas en esa corra tan cercana a Caracas, tan cercana a Venezuela. Y entonces viene Don Pepe Uradel, un republicano español de una cultura insondable, que ojalá Dios tenga en su gloria. Y dice, Walter, ¿y usted escribió esto? Sí, Don Pepe, pero si quiere mi renuncia está a la orden. ¿Y por qué carajo no escribe siempre así? Es el nacional que queremos. Uno es lo que Dios quiere que sea, ¿no? Yo soñaba con los aviones, fui a la Fuerza F, fui a un colegio que era igual que la academia. Un poco costoso, pero bueno, me tuvieron que mandar allá. Y entramos cuatro a la escondida de los culas, ¿no? Porque decían, no vayan a eso, no vayan a eso, usted no sabe lo que viene aquí y se acabó la Suiza América. Y teníamos el aeroclub al lado y vivíamos con tortícolas y mirando los aviones. Tres nos fuimos debajo. El que se quedó está rayado para toda la vida. Y en esa época, uno viene y empieza a decir cosas, y empieza a denunciar cosas, y mete el dedo en el ventilador, que parece que es la vocación de un periodista así. Y de repente aquí llegaron a decir que yo era torturador como oficial de la Fuerza Aérea. Lo publicó alguien en un diario de acá, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando apareció un proyecto muy importante que yo había planteado al comandante y venía el dinero, lo que hoy se llama Teresur. Ahora, el resultado fue que cuando el golpe de estado, yo ya llevaba dos años acá, yo inauguré el servicio satélite en el Cerro Marín, en la Charneca, cuando se llamaba TVN5 el canal. Es decir, estaba ganando mi segundo premio de periodismo, pero estaba torturando allá. Pero uno se acostumbra a esas heridas de guerra, ¿no? Ahora, aquí hay una realidad. Lo estamos haciendo bien, muy bien, pero tenemos que hacer lo mismo, igual o mejor, en los medios de comunicación. Así es. Yo estoy a la orden, y si mi experiencia sirve de algo, porque la experiencia es intransferible, yo estoy aquí por propia voluntad, y quiero que sepan que dosis se ve y penetra en todas las categorías socioeconómicas, porque si no, nunca hubiera tenido el rating de haber sido el único programa periodístico que superó por estas calles. Nunca un periodístico gana... Ojo, nunca un periodístico en ningún país le gana a un culebrón de éxito, ¿no? Así es. Pero esa trinchea... Y como soy el productor... Bueno, y el diseñador de la escenografía, fuimos los primeros en poner de pie a la gente, en ubicarlo en el mapa, en el concepto geopolítico, ¿no? Bueno, mis alumnos del área militar ya son almirantes y generales, ya saben cómo he sido yo. Nunca acepté ninguna remuneración, porque es un honor y mi servicio con el país que me acogió. Cuando tumbé al ministro de Hacienda allá, afecté 62 compañías anónimas, y al banco más importante, privado, que era anunciante de mi propia noticia, era un jaraquiri, pero dije la verdad, y me tuve que ir. Me mandaron a Francia y me quedo acá. Mercedes Carvalho de Aroche era la embajadora, y Dulcilla Palacio. Y dijo, vas a estar allá, ojalá te quedes, te voy a dar una visa de cortesía de seis meses, a ver si te entusiasma y te queda. Nunca más me fui. Enhorabuena, gracias a Dios y a la Virgen. Y estoy en esta trinchera a la orden. Yo creo que necesitamos perfeccionar el mensaje, porque lo estamos haciendo muy bien, y hay que venderlo muy bien. Y en esta guerra informativa, en un mundo interconectado, no hay minuto que perder, y estoy a la orden para lo que sea. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Cómo quedó esto? Gracias. 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 Gracias.